hola chicos como es el me llevo de juego y salme que bueno ahora que aline y chamarillo es el malo y villano porque el rey nichego primero a jay el segundo aline y chamarillo extracionó en masterbook y pues esto fue muy feo eso fue interesante el rey nichego aline y chamarillo eso fue error muy error pero déjenme a ver qué comentarles por youtube por tomar like soy comentario youtube